En Soyapango, como parte de la iniciativa de la Fase 5 en el Plan Control Territorial, reos en fase de confianza borran todos los grafitis alusivos a las pandillas en las colonias intervenidas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Dando cumplimiento a las órdenes del presidente Nayib Bukele y mediante el trabajo que realiza la Policía y Fuerza Armada en el cerco Soyapango, fueron identificados algunos vestigios de terroristas que quedaban en la Comunidad 22 de Abril, los cuales han sido eliminados, publicaron en cuentas oficiales del penal. La eliminación de grafitis alusivos a pandillas se realiza en la Colonia de la Comunidad 22 de Abril, Urbanizaciones Margaritas, Los Santos II, Colonia España, Bosques del Matazano, La Campanera, Urbanización Brisas del Sur y Lotificación El Castaño. Cumpliendo la misión encomendada por nuestro presidente, seguimos eliminando grafitis que quedaban de pandillas, al mismo tiempo que se implementa el cerco en Soyapango para dejar este municipio libre de todo rastro de terrorista. Fase 5, Plan Control Territorial, dijo Centros Penales. La institución dijo que no solo están sacándolos de las calles, sino también les quitamos su sentido de pertenencia en nuestras comunidades. Para ITV Noticias, Gerson Vásquez.